Queremos decirles que venimos acá con las compañeras y compañeros, candidatas y candidatos a nivel nacional y cada una de las candidatas y candidatos a nivel de departamentales. En los siete departamentos que se eligen representantes legislativos en nuestra provincia, queremos pedirle a todas las compañeras en aquellos departamentos donde hay competencia entre compañeros, que la competencia es buena, que se pueda debatir, que se pueda discutir basado en ideas, en propuestas, en programas, en proyectos. Que la competencia sea que todos transitemos un camino hacia un mismo objetivo, que garantizar la felicidad de nuestra gente, que como gobernador de nuestra provincia, esas competencias tienen que ser lo más real posible. No tiene que haber agravio, no tiene que haber calumnia, no tiene que haber descalificaciones entre las compañeras y entre los compañeros. Tiene que haber amor, tiene que haber comprensión, tiene que haber entendimiento. ¡Gracias!